El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Otra vez el coronavirus vuelve a ser centro de preocupación, foco de todas las miradas, tanto en la vida como en los mercados, a medida que van aumentando los casos de contagio en distintos países europeos que marcan máximos desde la pandemia. Ahí tienen la decisión de Austria de confinar solo a los no vacunados y se espera que otros países también impongan medidas restrictivas como, por ejemplo, Alemania. Comienzan a llegar dentro de los informes de las firmas de inversión internacionales advertencias serias sobre lo que puede pasar. Dicen esas advertencias que hay un riesgo creciente de que se apliquen medidas de cierre en los países desarrollados y hay un riesgo creciente de que estas medidas dañen la recuperación. También dicen que todo dependerá mucho de lo que pase durante los próximos tres a seis meses que van a suponer un reto, atención, tanto para Europa como para Estados Unidos. Algunos informes de firmas internacionales ya apuestan porque muchos países, y subrayamos muchos países, vuelvan a introducir o endurezcan las medidas restrictivas como los requisitos respecto a la mascarilla o al pase verde COVID. Y esto será mayor en los países con baja aceptación de la vacuna. La buena noticia, que la relación ahora entre hospitalizaciones y fallecimientos no tiene nada que ver con lo que ocurrió en un pasado. Y esto, ya de por sí, es muy, muy esperanzador. Manchinацион. Tiene-門房 la independencia llegado ahora. Chau. 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 Chau.